Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó clausura del 27º Campeonato de Natación. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 3 de octubre de 2024, realizó ceremonia de clausura del 27º Campeonato de Natación del Ejército de Nicaragua en la piscina olímpica del Club de Natación Barracudas. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la clausura el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien entregó trofeos a deportistas destacados, asimismo a los equipos que obtuvieron los primeros lugares y en sus palabras destacó. Reciban, en nombre de nuestro comandante en jefe, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, un saludo fraterno y siempre patriótico, así como sus felicitaciones por la entrega, disciplina y firmeza demostrada por cada participante del 27º Campeonato de Natación del Ejército de Nicaragua. Es evidente e indiscutible la capacidad, preparación y el nivel que se viene adquiriendo año con año en cada uno de estos campeonatos. Les insto a continuar preparándose y perfeccionándose para alcanzar mayor dominio de la técnica y formación integral. Quiero destacar que en el desarrollo de este Campeonato de Natación 2024 se inscribieron 229 atletas, 117 atletas masculinos y 52 atletas femeninas. De ellos, 57 oficiales, 11 suboficiales, 39 clases, 88 soldados, 26 auxiliares y 16 cadetes, pertenecientes todos a 14 unidades militares. A las 52 destacadas compañeras que por su dedicación, disciplina, desempeño y capacidad demostrada como dignas representantes de la heroica mujer nicaragüense. No podemos dejar de felicitar de manera muy especial a las unidades militares que se destacaron y que han sido merecedores de trofeo en los primeros lugares. Al tercer lugar, Cuerpo Médico Militar. Al segundo lugar, Comando de Operaciones Especiales. Al primer lugar y Equipo Campeón 2024, Fuerza Naval con 628 puntos. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa fomentando la práctica de diferentes disciplinas deportivas, con entrega, trabajo en equipo y espíritu deportivo, fortaleciendo la salud y cohesión institucional. En primer lugar, fui orgulloso de formar parte del equipo campeón. Ha sido de gran importancia para mí participar en esta actividad deportiva, ya que nos aporta, como miembro del Ejército de Nicaragua, va a tener óptimas condiciones de salud y óptimas condiciones físicas para el cumplimiento de nuestras misiones y tareas. Bastante contenta del resultado y eso significa que debo de seguir manteniendo la disciplina de entrenar para poder dar lo mejor de mí hacia mi unidad militar. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales Dani Bustamante y Álvaro Mercado, informó la suboficial Carmen Lazo para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.